Capitán de Corbeta Francisco Alejandro VIII, Capitán de Puerto de Leticia. Tuvimos la oportunidad de participar en la 14ª edición de la reunión tripartita de Capitanes de Puerto entre Brasil, Colombia y Perú. Este tipo de reuniones es muy importante porque nos permite, primero, conocer las buenas prácticas de las autoridades marítimas, tanto de Brasil como de Perú, y qué podemos nosotros asimilar para mejorar en nuestra jurisdicción. La reunión permitió conocer por parte de Brasil y Perú todas estas actividades que desarrollan en pro de evitar los derrames de hidrocarburos. Actualmente, el mayor tránsito con hidrocarburos en la cuenca amazónica lo realizan embarcaciones brasileras, las cuales cumplen con la reglamentación internacional y tienen sus planes SOPEP vigentes a bordo. Importantes temas de la reunión fue la de incrementar la seguridad fluvial en la triple frontera amazónica. Actualmente, Leticia Tabatinga es un polo turístico muy importante, tanto para Colombia como para la Amazonía brasileña. Entonces, este tipo de encuentro nos permite desarrollar mayores controles fluviales, tendientes a incrementar esta seguridad fluvial al turista y a los nativos de la región. Es importante que todas las embarcaciones de bandera brasilera, colombiana y peruana, cumplan con estos estándares de seguridad, con el fin de que nuestra jurisdicción siga siendo altamente segura y para que sea muy llamativa al turismo, tanto nacional como extranjero.